¿Qué os parece? ¡Muy bonita esta Royal Encil HNTR! 350 cc, la auténtica moto de Indiana Jones. Fijaros qué estética, que estaría perfectamente en los años 40, en los años 50 y pasaría totalmente desapercibida. Bueno, realmente no, porque es muy muy bonita y siempre va a llamar la atención. La verdad es que ya veis que la moto es preciosa y escuchar cómo suena el monocilíndrico. ¡Ah! Suena otra época, suena otra época. Venga, vamos a pararla. La verdad es que es una auténtica maravilla, ya os digo, la moto de Indiana Jones, porque además siempre en las películas de Indiana Jones necesitan una moto que sea muy fiable, que sea muy manejable, con una estética acorde a la época de Indiana Jones. Y esta moto tiene todo eso y un poquito más, ¿no? Que es, ya os digo, esa estética tan chula que tiene Royal Encil. Pero bueno, como siempre, empezamos por el principio. Hola, bienvenidos. Soy Miguel Muñoz y en el vídeo de hoy Royal Encil HNTR, es decir, la abreviatura de Hunter 350. Un solo cilindro, 349 centímetros cúbicos, una horquilla de 41 milímetros con un buen, fijaros, un buen recorrido de suspensiones para que pueda absorber todas nuestras aventuras. La amortiguación trasera, una amortiguación trasera doble para que podamos soportar y podamos tener carga suficiente. Y 20 caballos. ¿20 caballos qué significan? Pues significan aproximadamente unos 120 kilómetros por hora de velocidad máxima. Y es una moto ideal con esos 20 caballos para poder empezar, para poder enseñarte, para empezar a hacer ahí tus pequeñas rutas. Y la verdad es que la moto va muy, pero que muy, muy bien. Y sobre todo, estéticamente no hay nadie que pueda competir en motos tipo clásicas con Royal Encil. Así que, si os gustan las motos tipo clásicas, wow, esta puede ser vuestra moto ideal. Royal Encil esta moto la tiene muy encarada, digamos, a lo que sería un uso muy ciudadano, ¿no? Un uso muy de ciudad. El embrague es una de las mejores cosas que tiene esta moto. Porque tiene un embrague muy, muy blandito, puedes meter y quitar las marchas de una manera muy fácil y muy sencilla. Y aparte, lo que vamos a encontrar siempre es el punto muerto, lo vamos a encontrar de una manera muy fácil y muy sencilla. Que hay motos mucho más caras o con un cambio, se supone, deportivo o muchísimo mejor, y le resulta un poquito más difícil encontrar el punto muerto. Entonces, con esta Royal Encil, que sepáis que tenéis una moto muy bonita, una moto ciudadana, porque la altura de los retrovisores es una altura muy buena para ir pasando entre los coches y callejeando, y si además tenemos esos 20 caballos para hacer nuestras pequeñas rutas, pues de una manera fenomenal y fantástica. Esta Royal Encil viene con muchos de los accesorios que se pueden poner, digamos, aftermarket, de las cosas con las que podemos hacer nuestra Royal Encil, más bonita todavía. Así que ahora os la voy a ir enseñando un poquito más, lo que son todos esos detalles, y vamos al detalle de lo que es cada una de las piezas, porque para mí es una auténtica pieza de museo, digna de ser rescatada por Indiana Jones. Así que venga, vamos a coger el teléfono y vamos a por ella. Si os habéis fijado en la altura que yo tenía, yo sabéis que mido 1.78. Si os habéis fijado, veréis que llego perfectamente al suelo, que no tenía ni un solo problema, y que vamos, cualquiera con 1.60, incluso 1.55 podría llegar bien. Bonita, ya la veis que es muy bonita. Es que a mí las motos tipo café racer o retro me encantan. Y venga, vamos ahí al detalle. Tenemos en la parte delantera, tenemos llantas de 17 pulgadas, son llantas tipo tuples, es decir, no llevan cámara. Tenemos una pinza de freno vibre, tenemos un disco de freno de 300 milímetros. La verdad es que con 20 caballos los frena bastante bien. Fijaos aquí estos fuelles típicos, tan clásicos, y de las mejoras que llevo incorporadas esta moto, que no son cosas que vengan de serie. Tenemos esta pantalla, que nos va a cubrir un poquito más. A ver, para las velocidades que podemos alcanzar con esta moto, es más estética que otra cosa. Y tenemos también lo que son los intermitentes, que son intermitentes tipo LED. De acuerdo, en origen viene con lo que serían bombillas convencionales, como esa que tenemos ahí. Fijaros qué detalle más bonito, con el logo de Royal Enfield ahí en el faro. Tenemos el depósito, tenemos un depósito de capacidad de 13 litros, ¿de acuerdo? La verdad es que esta moto pues está gastando tres con poco, tres y media aproximadamente, me está gastando a mí en la prueba, así que con 13 litros, imaginaros, irá a dar de 400 kilómetros. Y aquí tenemos, digamos, el rey, lo que sería este único cilindro de 349 centímetros cúbicos. Os lo voy a contar, os lo comento. Es un cilindro de carrera larga. Es decir, si tuviéramos una carrera muy cortita, al acelerar subiría muy rápido de vueltas y al final, digamos, eso podría llegar a comprometer lo que es el desgaste interno, ¿no? Y es verdad que ganaríamos más potencia, pero tendríamos menos fiabilidad. Royal Enfield que ha elegido, ha elegido un pistón de carrera larga para que tenga una subida de revoluciones un poquito más lenta, pero tengamos un poquito más de par motor con esos 20 caballos, pero sobre todo aseguremos que tengamos mucha, mucha fiabilidad. Entonces, bueno, es una moto que está pensada hasta eso. Fijaros, aquí tenemos las tapas. Esa es la llanta trasera, que lo tenemos aquí. Que he hecho el color, que se ha hecho el color, que se ha hecho el color, que se ha hecho el Enfield. El asiento es otra de las mejoras que tiene. Fijaros qué asiento. La verdad es que llevo todo el día montado en la moto y tiene un muy buen mullido. La verdad es que tiene un muy buen mullido. Chicos, ya sabéis, suscribiros al canal, darle a like. El piloto trasero sí es de LED. Los intermitentes, ya os he comentado que los intermitentes no son los originales, son opcionales. La verdad es que la moto Royal Enfield les da un acabado precioso. Fijaros aquí lo que son las estriberas, ¿no? Con lo que serían los logos de Royal Enfield. Muy bonita. La verdad es que la moto está muy bonita y muy bien acabada. Fijaros aquí el dorado. Y de las cosas que tenemos como muestras en esta moto, pues fijaros que tenemos también estas barras, por si tuviéramos una caída. Y tenemos aquí este cubre en el cárter, que lo podemos elegir también en color negro. Y tenemos este cubre del cárter, para asegurar que si andamos por zonas de caminos o zonas de barro, pues que ninguna piedra le vaya a saltar. Si os digo, está muy bonita y muy bien acabada. Y que esté bonita y que esté bien acabada no quiere decir que no tenga sus gadgets. Porque fijaros aquí, tenemos una toma, a ver si se ve bien, para USB, para que podamos cargar nuestro teléfono móvil. Muy chica. Y vamos con la instrumentación. Porque la instrumentación es una instrumentación también que tenemos. Ahí tenemos una información muy pero que muy buena. No tenemos en este caso, no tenemos cuenta revoluciones, simplemente tenemos el cuenta kilómetros, pero aquí tenemos en nuestro display, tenemos nuestra marcha en Granada, tenemos la hora, tenemos lo que son los parciales que tenemos, también los podemos ir cambiando, el depósito de combustible y como curiosidad, que es algo que no he visto que no haya comentado nada, cuando vamos a bajar revoluciones, nos va a aparecer aquí un pequeño, luego un pequeño mensaje que va a decir eco. ¿Con ese mensaje de eco qué quiere decir? Pues que estamos haciendo una conducción más económica y más eficiente. Cuando ya le achuchamos o cuando la subimos de revoluciones, entonces lo que va a hacer va a ser quitar ese mensaje de eco y eso ya quiere decir que no estamos siendo tan sumamente económicos. Pero vamos, la verdad es que el display se ve muy pero que muy bien y nos da información más que suficiente, aparte de decirnos eso, qué marcha vamos a engrenados que siempre nos va a ayudar, porque esta moto es una moto que tiene solo 5 marchas. Así que ya veis que por información, tiene información más que de sobra. Y aquí tenemos para lo que sería el arranque, para las dobles intermitencias, y en este otro lado, fijamos aquí, y ahí tenemos para las luces, claxon e intermitentes. Muy bonita, la verdad es que esta Royal Enfield es muy bonita. Así que chicos, como os digo siempre, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, darle a like, mandarme un comentario en el canal, tenemos varios vídeos también de la Royal Enfield, de la Interceptor, de la Continental GT, que son motos que os gustan mucho, muchísimo. Así que chicos, suscribiros al canal, mandar comentarios, que los contestamos todos. Un saludo.